Seas mi universo No quiero dar solo un rato de mi piel No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como otras Quiero un diluvio de alabanza en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sea mi alimento Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Quiero agradarte Quiero agradarte Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Que la luz en la luz de mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamiento Que tu presencia y tu poder sea mi alimento Que tu presencia y tu poder sea mi alimento Que tu presencia y tu poder sea mi alimento Que tu presencia y tu poder sea mi alimento Que seas mi universo Que seas mi universo Que o Jesús es mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo